I love you, niña Recongete el pelo, dímelo mucho Eso que no fumara, pero si te ofrezco Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca, si te le le da Llega a la botella que ella quiere Celebrar, celebrar Pasión para atrás, toma uva y se le va Es soledad cuando te pones, soledad Que te pones, si te da, tu te pones y te va En la camina segura, si se dan La verdad me va a pagar, por lo mío si se dan En soledad cuando te pones, soledad Que te pones, soledad, que te pones, soledad Que te pones, si te da, tu te pones, y te va En la camina segura, si te da, tu te pones, y te va La matan, me matan, me soben, ella va a ganar Que estamos muy metidas, que te quieren arribar Las miras pero saben que no le van a llegar Que a mí me trae una pausa, que te quiera nada Que te pones, me quemando buras Te pones, decime que ella se empuña Las otras traigan no pones, se empuña De quien no se me olvida como yo te comía, toda mía de mía, eso era para ser tu fantasía Yo siempre salgo y me te lo hacía, no te miro que te hacía, la chapa no está fría No te sigo y la tienda, ella sola lo vacía No te quiero que te pima, pero no te me aproveches Y una semana lo vi como ocho veces, no me pides que te pima Por el Instagram no es mi 70, la gente no dejo que me bese Yo te doy lo que te pima, pero no te me aproveches Y una semana lo vi como ocho veces, no te quiero que te pima Por el Instagram no es mi 70, la gente no dejo que me bese Eso será, para que para soledad, si está aquí la sin piedad No te viene y te va, hay una amiga, solo una sociedad Y sabe que va a pasar, pero con los míos se da Y soledad, cuando está en soledad, se platica sin piedad No te viene y te va, en estas amigas, solo una sociedad Saben lo que va a pasar, pero con los míos se da Y si se da, me quito, se está todo el rato Con el camino, con el pecho y contigo no es todo Y en la camina que debe estar, estábando, que no se está en la película Y de, en la foto, cantamos, rula y no es que hay Tengo un par de monedas, tu pelo bajo el traje La galla está activa, yo no me sentíba No puedo esquillarme, no puedo hallar el estreno A ver si como roca se me dio la abusadora Es que me hace porque me la llevo de aquí a ahora La bolsa en verdad, que ya está pa' mí No se me voy a ser piada, niña Y no está alguien que la comía, si no se la va a comer No te voy a jugar en el año, tú eres una mujer Saben que si no es mejor, si tienes que ir a todas No te vamos a ver, pero si será, no vamos a todas No se me voy a jugar, pero si yo aprendo Ya le va, ya le va Dentro de la discoteca, siempre me vuelva Tú le vuelves, venga la botella, ella quiere celebrar Y celebrar, si pasó por la persona, una y se le va En soledad, cuando está en la soledad De la vida sin piedad, porque niña y se va Me llena esa mirada, una suciedad Y chapa va a pasar, cuando mi hija se da En soledad, cuando está en soledad De la vida sin piedad, porque niña y se va Me llena esa mirada, segura suciedad Saben lo que va a pasar, cuando mi hija se da